Bueno, hemos visto el análisis de esa primera parte del Real Betis-Balompié, hemos analizado el gol y nos queda plasmar sobre esa pizarra táctica de Jesús Botello cómo ha ido evolucionando el juego del Betis a lo largo de la segunda parte y con esas preguntas, con esos cambios que ha introducido Quique Setién Botello. Sí, pues sobre todo creo que el cambio táctico viene primero por un futbolista que se reconvierta a su posición natural en la que empezó su carrera, que es Andrés Guardado, al que como vemos en la imagen en banda izquierda para que ocupe toda esa banda de carrileros, es una alternativa que ya hizo Quique Setién el año pasado y que le ha dado al Betis un buen centro a pierna natural. Con Tello se busca verticalidad y con el mexicano pues yo creo que esa manera de centrar, esa azudea espectacular ha dado buenos minutos de calidad. Y luego la banda contraria, Lainez, a pierna cambiada, este jugador sí, para buscar dos cosas. La primera de ellas ha sido la conducción siempre en vertical hacia la portería rival, no ha dudado el futbolista en ningún momento. Y la segunda, ya en los minutos finales, el irse siempre, supongo ya que por supuesto con orden táctica del entrenador, el irse más a la esquinita. Aquí ha dado una jerarquía absoluta de control, de regate, ha intentado siempre, como insisto, la verticalidad hacia la portería rival, pero dentro de esa manera de jugar que tiene el mexicano, creo que se ha asociado muy, muy, muy bien con otro futbolista espectacular como es Sergio León. En definitiva son automatismos que va sumando el Betis y que tanto de ida como de vuelta es muy importante para el Betis tener a este futbolista. ¿Por qué? Porque siempre, 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 teniendo idea clarísima de que este futbolista va a ir a buscar esa verticalidad que, insisto, digamos, viene en su ADN futbolístico, le va a facilitar al resto de los compañeros los movimientos tácticos, movimientos de apoyo de Canales, movimientos de apoyo de Julián Carvalho. Pero seguramente veamos mucho desmarques de ruptura. Hoy lo hemos visto más con Sergio León, cuando se ha quedado al final solo en punta. Y me parece que son signos de identidad que dicen mucho de la madurez, dicen mucho también del nivel técnico y de la apuesta de presente y de futuro. Fue lo que dijo Lorenzo Serra Ferrer en la presentación del jugador mexicano. Sí, que se habla mucho de futuro, pero está demostrando en estas oportunidades que le está dando y que se tiene en este periodo de adaptación en el que se encuentra el jugador, que sí, que tiene mucho futuro, pero que también claramente es presente en el Real Betis Balompié. ¡Gracias! ¡Gracias!